Va llegando Navidad, otro año más que se va Hace algunos meses me dejaste sola, hundida en mi soledad Te vas a acordar de mí, tendrás que pagar tu error Nunca encontrarás amor como el mío en otro lugar Me vas a extrañar, me vas a extrañar Cuando esté brindando en cada año nuevo por mí brindarás Me vas a extrañar, me vas a extrañar ¿Por qué tus anhelos yo hice verdaderos en este lugar? Te vas a acordar de mí, ya jamás podrás fingir Todos tus amigos te darán regalos, el mío no estará ahí Me vas a extrañar, me vas a extrañar Cuando esté brindando en cada año nuevo por mí brindarás Me vas a extrañar, me vas a extrañar Porque este cariño cambió tu destino y te hice feliz Me vas a extrañar, me vas a extrañar Porque este cariño cambió tu destino y te hice feliz Y-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i ¡Gracias!